El Girón Conde de Superunda. Esta calle forma parte del centro histórico de Lima Odamero de Pizarro, Lima Cuadrada, y lleva el nombre del Conde de Superunda, título nobiliario que fue concedido por el rey de España al señor José Antonio Manso de Velasco, quien fuera virrey del Perú entre los años 1745 hasta 1761. Antes fue gobernador de Chile. Este título se debió a que fue el constructor de Lima luego del horrible terremoto de 1746 y posterior maremoto en el Callao. Conde de Superunda significa sobre las olas. Esta calle que observamos, se incia como prolongación de Girón Junín en la Plaza Mayor de Lima por el lado donde se encuentra la Municipalidad y el Parque de la Bandera hasta cruzar la Avenida Tagna. Son seis cuadras de extensión en las cuales se puede observar todavía hermosos balcones y calles muy tradicionales de la antigua Lima. Desde la fundación de Lima hasta el año 1862, las calles en Lima tenían un nombre por cada cuadra. Esta calle toma el nombre de Conde de Superunda en el siglo XX. Antes se le conocía a cada cuadra como Correo, cuadra 1. Santo Domingo, cuadra 2. Matavilela, cuadra 3. Aumente, cuadra 4. Santa Rosa de los Padres, cuadra 5. Pastrana, cuadra 6. Aumente, cuadra 6. ¡Ac stitching el nível de Conde de SuperJust, cuadra 10. El efecto Opera 4.